Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Me muevo el bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Dando en cuenta que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que estoy no quiero parar No soy ni mala ni santa No sé si hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pone Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que ser contigo Tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow, la nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Yeah Hey, ra, 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 ra Con Alejandro, con Selena, y Malo Tiny Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me veas como yo, te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me veas como yo, te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Feeling like a drop in the ocean That don't nobody notice Maybe it's all just in your head Feeling like you're trapped in your own skin And now your body's frozen Broken down, you've got nothing left When you're high on emotion And you're losing your focus And you feel too exhausted to pray Don't get lost in the moment Or give up when you're close Is this all you need is somebody to say It's okay enough to be okay It's okay enough to be okay When you're down and you feel ashamed It's okay enough to be okay Feeling like your life's an illusion And lately you're secluded Thinking you'll never get your chance Feeling like you've got no solution It's only cause you're human No control, it's out of your hands And you're high on emotion And you're losing your focus And you feel too exhausted to pray Don't get lost in the moment Don't get lost in the moment Or give up when you're close Is all you need is somebody to say It's okay enough to be okay It's okay enough to be okay It's okay enough to be okay When you're down and you feel ashamed It's okay enough to be okay When you're high on emotion And you're losing your focus And you feel too exhausted to pray Don't get lost in the moment Or give up when you're close Just all you need is somebody to say It's okay enough to be okay It's okay enough to be okay When you're down and you feel ashamed When you're feeling the same It's okay enough to be okay It's okay enough to be okay Baby, I don't hear what you're saying Base a little loud, cool, oh, shaking We could make our own sign language You know you ain't messing with no basic When I go, oh, oh, oh Make me wanna, oh, 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 oh And if I'm throwing you a look I'm hoping it's a little motivation With our lips No, we don't need to do much talking Let your eyes go, you gon' kiss Can you tell what I'm thinking If you wanna know Baby, rip my lips We don't need to do much talking Let your eyes go, you gon' kiss Can you tell what I'm thinking If you wanna know Baby, rip my lips Baby, rip my lips If you wanna know Baby, rip my lips Necesito tu agua Llámame esa ara Monto en tu camello Mientras el cielo se aclara Sé que es lo que quiero I'm Cleopatra Quiero gobernarte mi boca Ahora es tu mantra Tire tres deseos que yo soy la genio Quiero un faraón dentro de mi rico imperio Que como lo hago Ese es mi misterio Soy la faraona del nuevo milenio Oh, oh, oh Solo por mirarnos lo sabemos And if I'm throwing you a look Que lo que quieres Soy, que es lo que quiero yo Oriana Rip my lips No, we don't need to do much talking Let your eyes go, you gon' kiss Can you tell what I'm thinking If you wanna know Baby, rip my lips We don't need to do much talking Let your eyes go, you gon' kiss Can you tell what I'm thinking If you wanna know Baby, rip my lips Baby, rip my lips If you wanna know Baby, rip my lips Make me wanna And if I'm throwing you a look I'm hoping it's a little motivation Rip my lips No, we don't need to do much talking Let your eyes go, you gon' kiss Can you tell what I'm thinking If you wanna know Baby, rip my lips Baby, rip my lips If you wanna know Baby, rip my lips Baby, rip my lips If you wanna know Baby, rip my lips Baby, rip my lips Baby, rip my lips Baby, rip my lips Okay Fortuna es lo que siento Soy feliz con lo que tengo La dicha está en el universo Y amanecí pa' disfrutar Y es que el sol me pone bien Me gusta que me pegue el viento Ser automina libre natural Y a ti me encanta respirar Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder Despierto y agradezco Todos los días son perfectos Uno decide cómo verlos Hay que saber seleccionar Somos polvo cósmico Tratando de entender al tiempo Intento poner en mi realidad El sueño de experimentar Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder Todo bien al cien Calma en mí para poder verlo Para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder Bendiciones en mi poder Bendiciones en mi poder En mi poder En mi poder Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Calma en mí para poder ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.